Santa Cruz de la Sierra hoy habilita 200 mercados móviles. ¿Quiénes son las participantes? Las mismas productoras, las mismas comerciantes, que ellas tienen una conducta impecable. Hoy cerramos cerca de 76 mercados. ¿Pero por qué lo hacemos? Para proteger a la población. Para que nuestras mismas compañeras puedan ir vender a cada esquina. Ellas van a ser ayudadas por nosotros, conservando la distancia social, protegiéndose. Cada uno de los que estamos hoy en las calles, estamos haciendo un bien común. Nadie quedará sin comer en Santa Cruz de la Sierra. Todos distribuidos en toda la ciudad. Hemos mostrado el plano. Están en todas las radiales, están en todas las rotondas, están en los barrios más alejados. Están los mercados que han sido habilitados para funcionar durante esta cuarentena total por la vida, que hoy cierra los límites del municipio de la ciudad. Esta es una cruzada donde grandes vendedoras están hoy apostando su producción a vender en los barrios. Estos mercados móviles se van a intensificar. Vamos a llevar los productos del mercado mayorista a los barrios el precio justo. Así que, queridos vecinos, gracias a la alcaldía, van a tener sus verduras, sus frutas a precio justo. Entonces, creo que lo que ha primado acá precisamente es estar preparado para hacer frente a estos seis días que implica la militarización para darle la seguridad de abastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar a la ciudad capital. Fue una reunión donde estamos congregando a los alcaldes representativos de los 11 municipios de Los Valles, porque tanto el alcalde de Valle Grande y de Saipina vienen en representación de los 11 municipios. Son ellos los que traen la propuesta para permitir que el aprovisionamiento de los valles de alimentos garantice la alimentación de los cruceños y bolivianos que viven en esta ciudad capital. Pero además, que ellos mismos, los municipios, puedan proveerse de los productos que no disponen en sus respectivos municipios. Es un canje, es un ida y vuelta. Vamos a abarcar hasta el barrio más lejano. Hay puntos que son fijos y fuera del quinto anillo, sexto anillo, van a ser un poco más móviles. Acaba de vender en este sector, ya no hay gente, entonces puede moverse alrededor de cinco cuadras. Entonces, vamos a llegar a más población. Gracias a Dios, hemos tenido mucha aceptación del canto de los gremiales para poder llevar sus productos hacia sectores donde no existían mercados. Entonces, la población ahorita tiene las garantías que puede ir más cercano de su casa, puede comprar y volverse a su domicilio. Vamos a aumentar. Tenemos la capacidad, la ciudad es muy grande. Hoy día salieron 200 equipos. Podemos llegar nosotros a 300 con la demanda que tenemos de gremiales que quieren salir hacia la calle a vender. Se mantienen los ocho mercados oficiales que están en la lista, más el mayorista que serían nueve. Solamente esos mercados se van a abrir. El objetivo principal es que el vecino no camine mucho, no se mueva mucho de su zona, que inclusive nosotros hemos capacitado a los que van a vender en estos mercaditos móviles a los gremiales, para que también la población se acerque y no tenga miedo de comprar. Gracias. 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 Gracias.